Este viernes en los tribunales de justicia del Cantón de Pérez de León se llevó a cabo la sesión del Consejo Ampliado del Poder Judicial con la participación por supuesto del presidente de la Corte Suprema de Justicia, al igual también de algunos magistrados y también diferentes funcionarios jerarcas de instituciones como por ejemplo el Fiscal General, el Subdirector del Organismo de Investigación Judicial y otros quienes aclararon dudas importantes a la población precisamente. Este encuentro lo que permite es que la población de Pérez de León pudiera escuchar y dialogar con las personas sobre todo este proceso que se ha venido realizando en el tema de justicia acá en la zona sur de nuestro país. Precisamente los usuarios se manifestaron sobre esta participación. Hemos visualizado la necesidad de que las autoridades, los magistrados, en general todos los funcionarios del Poder Judicial se acerquen a la comunidad. Entonces estos son espacios de acercamiento, espacios que permiten a la gente entender un poquito más lo que significa el acceso a la justicia como un derecho a todas las personas usuarias, como un derecho a todos los ciudadanos. Sí, hace falta más, hace falta más. Creo que la convocatoria pudo ser mejor, creo que la gente todavía no le llega y todavía el Poder Judicial se ve como algo aparte, como algo alejado, como una institución no accesible, como una institución que no le compete. Hay que hacer un trabajo en ese sentido, entender que el derecho a la justicia es un derecho humano y que todos tenemos esa posibilidad de accesar en forma oportuna y adecuada. Y que ese principio no se quede en el papel, sino que se sienta un Poder Judicial cercano, accesible a todas las poblaciones. Igualmente reconocer el trabajo que viene haciendo la defensa pública. Nos consta que han ido a todas las comunidades y hemos tenido un acercamiento muy afirmativo y asertivo con ellos en un diálogo que ha sido muy respetuoso y muy provechoso para todas las personas en las comunidades indígenas. Yo colaboro actualmente en un trabajo que pretende hacer una publicación sobre jurisprudencia de la sala constitucional sobre tribunales de derecho propio y en eso pues estamos un poco avanzando. Me gustaría como hacer dos solicitudes, uno sobre tener datos estadísticos de expedientes en territorios indígenas. Es decir, posiblemente eso esté separado, pero nos gustaría tener una comunicación con el Departamento de Estadística a ver si esto es posible poder generarse para poder saber. Y es que este tipo de encuentros lo considera sumamente importante el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Que hemos venido, pues nos vamos a llevar estas inquietudes para tratar de responderlas de la mejor manera. Como decía Doña Damaris, un lema nuestro es construir el Poder Judicial al lado de la gente. Esto significa que para hacer un Poder Judicial, digamos, ajustado a las necesidades nuestras, pues tenemos que reunirnos, tenemos que conversar con la gente para poder conocer esas necesidades. Este Consejo Ampliado es parte de la política que hemos venido poniendo en práctica desde hace ya algún tiempo y vamos a seguir haciéndolo con las distintas comunidades y la verdad es que, bueno, esto es necesario para que nos veamos, para que podamos tener ese contacto en forma directa, pero también ahí están los, digamos, los accesos. Cuando tengan alguna necesidad pueden llamarnos, llamar al número de la presidencia, llamar a la Secretaría de la Sala para que nos contacten con los magistrados, eso y con los señores integrantes del Consejo. Eso es totalmente factible, posible y para nosotros muy importante porque podemos seguir trabajando para una mejora en prueba de la eficiencia del Poder Judicial. Precisamente dentro de los datos que destacaron en este Consejo Ampliado es la efectividad que se ha tenido en los procesos, en los tribunales de justicia en este circuito judicial. Estamos hablando que en el año 2023 ingresaron 33 mil procesos judiciales en las diferentes materias, de los cuales se atendieron 32 mil procesos, es decir, un 95% de efectividad. El Poder Judicial en los últimos años ha venido desarrollando una serie de iniciativas, proyectos, programas y políticas que ha venido a contribuir hacia una mejora en los servicios de administración de justicia. Esto nos ha permitido obtener resultados tan positivos como el resultado obtenido en el año anterior, donde logramos atender el 95% de los asuntos recibidos durante ese año. Aún sabemos que nos queda pendiente y tenemos como desafío atender este 5%, además del circulante que tenemos, pero el Poder Judicial ha venido trabajando, analizando las diferentes formas de trabajo, los diferentes procesos con el fin de poder eficientizar los servicios de administración de justicia y así poder obtener una respuesta mucho más pronta dirigida hacia la sociedad. También como les mencionaba, diferentes jerarcas de las instituciones y dependencias del Poder Judicial se hicieron presentes también para aclarar dudas a la población. Bueno, el Poder Judicial en ese sentido hace un esfuerzo y muestra una apertura a la comunidad y atiende la responsabilidad de rendir cuentas de las acciones que ha desarrollado en las diferentes áreas de su quehacer. Bueno, estamos participando en este Consejo Ampliado, en donde se escucha a la comunidad y también se hace un análisis por parte de las mismas instituciones del Poder Judicial de la situación a nivel judicial. Incluso, paralelo a este Consejo Ampliado, hoy tenemos una reunión de la Comisión Permanente de Dirección Funcional. ¿A qué se refiere esto? Bueno, es una reunión de la Fiscalía con los diferentes cuerpos policiales. ¿Y a qué me refiero? Bueno, con el OIJ, con la Policía Turística, con la Fuerza Pública y otros cuerpos policiales en donde se está analizando la criminalidad de la zona para tomar acciones preventivas y también acciones represivas en contra de grupos criminales. El tema de la comunidad es importantísimo, sobre todo escuchar las perspectivas de los ciudadanos sobre la labor que realiza el Poder Judicial en general y en este caso específico nuestro de OIJ. Explicar, aclarar algunos conceptos y también un poco la perspectiva de cómo está la criminalidad aquí en el sector sur. Este tipo de encuentros esperan seguir realizándolo en diferentes partes del territorio nacional con el objetivo de que la población pueda acercarse y hacer todas las consultas necesarias sobre el trabajo que ha venido realizando el Poder Judicial. En cámaras, Kevin Serrano, Carmen Picado Navarro. Les informo. ¡Gracias!